¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pero qué pasa! ¡Pero el toque! Pau Torres, ha habido un duro, cae Garambarri, cae Jeremín Pino en la foda, continúa el remate de Neel, ¡qué golazo! ¡Gol! Nacionales, Birnit Turetch, Nea Franchero Cugliu, Prancher Strasli, Unat. En las últimas jornadas estamos mostrando una falta de efectividad diametral. ¿A quién se la da? Ese no va con los tuyos. Este tampoco. Llega Enesunal. Llega Berenguer. ¿Quién se la queda? Dani Méndez. Se la queda al 10. Se la queda al Turco. Enesunal. ¿Quién es primero? El Getafe le pega en él. ¡Se lo canto, te lo canto, te lo canto! Enesunal, más nuevo premio de Arvinio, está aquí. No hay problema, y se percibe. Ya ha hecho nuestro match. Gol y se quien se recompensó. Ahora él te al copia un juez. Con la recuperación. Miren, pasa atrás. ¡Eresunal! ¡Gol! 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 Pues ya decía, por ahí lo que hay. Enesunal… ¡Gol! 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 Elche. Elche. Elche начинает. Y eso... Bueno, se lo reprochaba, ¿no? Porque había ese movimiento de ruptura y en este caso solo Elche se pone con Frá Petrán en medio de la función de Gabriela. Este es el récord. Taifal. Suimos tres meses. Pero esta es que... En el debut momento. El aborítimo. El aborítimo. El aborítimo. Enel. Golazo. Allá va el 10. Le pega un al. Elma. Enel. Un al. Tienes a intuir, ¿no? ¡Gol! 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 Para Muner. Muner para Enel. Enel que carga. Que se mete en el área. Sigue el Turco. Tira el caño. Sopena parejo. Sí. Contrasto con el adversario. De Silanchabón Chibolat. Haría ser recuperado el control del palo. Enel. 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 Sorteando. Y controlete. A la izquierda es la nota llamativa, como decíamos al principio. Solgar Damián Suárez. El balón para Unal. El remate. Arroyan Paul. Enel. 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 El campeonato nacional quiere castigar de nuevo a la contra del Gento. Seguro que el que esté en su casa también cuando manda Pacheta a calentar aquí en esta banda del Coliseo una fiesta. El campeonato nacional, dos gastos de Alvarez, un campeonato nacional. El campeonato nacional, un campeonato nacional. El campeonato nacional, un campeonato nacional. Y se va, y se va, y se va.